Hola hermosa, bienvenida a la tienda ¿En qué te puedo ayudar? ¿Vienes a recoger un pedido? Claro, sí Sí, sí entiendo ¿Hace cuánto hiciste tu pedido? Hace una semana Perfecto Nada más te voy a pedir Que por favor Me digas tu nombre completo Para buscar qué es lo que Incluye tu pedido Ah, viniste a hacer tu pedido cuando estaba mi amiga Ok, no, no te preocupes Es lo mismo Hoy me tocó estar de turno ¿Cuál es tu nombre? A ver Vamos a buscar Aquí está Listo, bueno Voy a firmar De que yo te lo voy a entregar Que ya era hermosa Bueno Aquí viene todo tu paquete Bueno Incluye Una paleta de sombras Que la tengo por aquí Justo estaba arreglando tu paquete Es este Mira qué hermoso Mira qué bonito empaque Es así Tornasol Y mira Tiene como unas estrellitas En blanco Y letras blancas Mira qué bonito se ve el color Y a decir verdad Está bastante grandecita Bastante grandecita Para Para su precio O sea, es que aquí manejamos precios Súper económicos Y por detrás Tiene como que toda la gama De colores Que te puedes encontrar Y bueno Te lo voy a mostrar Mira qué bonita se ve Muy bonita A mí me parece Súper preciosa Mira qué bonitos Y además Que no es por nada Pero de aquí Puedes sacar Desde maquillajes Como muy neutros Hasta otros Que ya son Más producidos Así Más producidos Mira Hasta tenemos Un color lila Por si quieres Qué bonitos Sí Esta Pues bueno Como te Y también tiene Tonos mates Tiene tonos Con glitter Que es algo muy bonito Y muy padre Que ahorita anda Como que En súper tendencia Está muy bonito Entonces Bueno Es así Lo voy a poner De este lado Vamos para Lo que te voy a enseñar Para que Vayamos de acuerdo ¿Ok? Paleta de sombras Chasing windows Perdón A mi broma Es así Palomita Y ahora van Dos paquetes De pestañas Estilo Minka Bueno Ahora Ahora te voy a dar Dos pestañitas Que son Estas En número 17 Si no me equivoco Y la otra Es de M27 ¿Verdad? Sí Ok Bueno Te voy a enseñar Las primeras Son estas Mira que bonito Son estilo Mink Mira Mira El fondo Es como de glitter Ajá Y Bueno Tienen un estuche De unicornio Y Como puedes Darte cuenta No se ven Como otro tipo De pestañas Que están Como muy pegadas Y como que se ven Muy plasticosas Estas No son así Estas están Más separaditas Y se ven Muy chulas La verdad A mi me gustan Bastante Ajá Y pues estos Son como que A decir verdad Son unas pestañas Como que un poquito Más Separadas Por lo que son Un poquito más Como que naturales Ajá Están muy padres Y aparte El fondo De atrás Con glitter Se ve bien Bonito Voy a poner También acá Y estas Que son En BM27 Estas se me hacen Que son unas pestañas Como con más Como con más Estilo Como con más 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 Dramáticas Por así decirlo Se me hacen Un poquito más Dramáticas Pero que igual Funcionan Con cualquier Maquillaje Cualquier maquillaje Sencillo Si tú lo quieres Hacer un poco más Que se vea Como que Elaborado Pues puedes lograrlo Con estas Pestañitas Un empaque Muy sencillo Pero sin embargo Son unas pestañas Que valen Este es un primer Para ojos Que incluso yo también Me compré Y te lo puedo Recomendar Al 100% Es una presentación Bastante Pequeñita Pero sin embargo Su O sea No se ocupa Tanto De por sí No se ocupa Tanto Se ocupa Muy poquito Y en verdad Que funciona Muchísimo Te lo Lo muestro Para que no haya Ninguna Falla Y mira Ese es chiquitito Es un primer Para ojos Si me permites Abrirlo Para que te muestre Que todo viene En perfecto estado ¿Sí? Va Mira Viene con su brochita Para que te lo pongas Está muy pequeñito Pero para hacer Un primer de ojos Y por el precio La verdad Que está Súper bien Lo voy a poner Súper súper bien Aquí dentro De la cajita Y Pues bueno Como viste Van gustando Las cositas A mi igual Hasta ganas Me dieron De comprarme Lo que te hayas Comprado Bueno Con este primer Primer para ojos Listo Y aquí vienen Delineadores ¿Sí? Aquí Puse todos Para que no se regaran En esta cosmetiquera La verdad Que aquí No es por presumir Pero aquí En mi tienda Tenemos La mayor variedad De colores En delineadores Hay colores pastel Hay con glitter Hay metálicos De todos Fosforescentes Y normalitos Y normalitos Pediste Bueno Vamos a contar Te voy a mostrar Todos los que Trae tu bolsita Pediste Una bonita variedad De colores Mira Pediste Todos estos Ajá Y bueno El primero Que trae Es este Que es un Lila Pero es un Lila Metálico Mira Es un Lila Metálico Súper Bonito Es un Color pastel Pero es algo Metálico Por lo que Se me hace Muy distinto Y muy bonito Aquí hay un Rosita Como Son rosa Como Barbie Que bonito Pediste Este Dorado Que Bueno Este aquí Lo manejan Como Color Oro 26 Oro 26 El otro Era Rosa Frida 20 Y este Es Oro Este Que también Pediste Mira Te lo enseñé Creo que Vienen en Perfectas Condiciones Este No dice El tono Exacto Pero pues Es un Color Perlita Es correcto Que este Querías Si Perfecto Este Ay Yo tengo Este De hecho Con este Yo me hice Este Delineado Listo Mira Si se ve Tu Puedes Hacer Delineados Mucho Mejores Yo nada Más Porque Pues La verdad Que No se Maquillarme Mucho Pero Como ahorita Estoy Trabajando Aquí La verdad Como que Me dan Muchísimas Ganas De experimentar Con todo El maquillaje Y eso Entonces Pues Me hizo Según yo Un delineado Súper bonito La verdad Que si me gustó Pero hay mejores Hay mejores Y pues Bueno Este Déjame decirte Que el glitter No es tan pesado A comparación De otros Que se tardan En secar Estos Secan Súper Rápido Este Que es Un Como Aqua Color Aqua Déjame A ver Si tiene El color No No lo tiene Pero es como Este es mate Ok Este es un mate Es indeleble Y pues es así Este color Como un Aqua La verdad Que no sé Como entre verde Y entre azul Y por último Tenemos un verde Que este Es Tonor Tonor Tono Verde camuflaje Es como Un verde militar Muy padre Muy chulo Muy bonito Perdón Me emocioné Y están Súper Súper Padre A mi Me encantan Y te los Puedo Recomendar 100% Entonces Vamos a Aluminarlos Que son Vamos a Palmar Delineadores Y ya Solamente Falta Como que Un set Que pediste De primer Fijador Y todo eso ¿Verdad? Es este Si no me equivoco Bueno Este trae Con que De todo Trae Fijador Trae Primer Trae Un set Entonces Bueno Este es El primer Y bueno Lo voy a abrir Nada más Para que veas Que está En buen estado Tengo Un Un Serum Que es como Antes Del primer Es como que Raro Pero Así Así es Es este Mira Este no Lo puedo Abrir Porque Está Sellado Y también Te trae El fijador De maquillaje Que tiene Su atomizador Entonces Pues bueno Entonces Digamos que Ya tenemos Listo Los Maquillajes Set De primers Bueno Ahora Ya solamente Necesito Hacer La cuenta Vamos a hacer La cuenta Paleta De Sombras 200 Pesos Pestañas 30 Pesos Estas Te salieron En 35 Pesos Este Te salió En 40 Pesos El Primer Para ojos 40 Pesos Cada Delineador Cuesta 25 Pesos Entonces Vamos a Contar 1 2 3 4 5 6 Y 7 Por 25 ¿No? 7 Por 25 Y el Set De Primer Este cuesta 120 20 Pesos Bueno Primero Vamos a Hacer Las Cuentas Ahora 2 Ok Entonces Primero vamos a Resolver 7 Por 25 Para Ver Cuántos Serían Los De Los Delineadores Son 175 De Los Delineadores Ok Ahora Si Vamos a Hacer Todo 200 De La Paleta 200 De La Paleta 200 De La Paleta Más 30 Pesos De Las Pestañas Más 35 De Las Otras Pestañas Más 40 Más 175 Más 120 De Los Primers Son 600 Pesos Serían 600 Pesos Por Todo No Se Si Viste Comprobar Tu Cuenta En Lo Que Yo Meto Todas Las Cosas En Tu Bolsita Si Comprobar No Prueba Si Esta Bien Perfecto Entonces Ahorita Te Hago Una Nota Y Pasas Con Mi Compañera A Caja Para Pagar Y Allá Te Damos Dos Productos Muchas Gracias Por Venir A Mi Tienda Nos 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 La Próxima Chao